Se acerca la Navidad y en Mediaset vamos a celebrarla más juntos que nunca. Envíanos un vídeo en cualquier formato y cuéntanos cómo va a ser tu Navidad. Así que ve buscando el gorro de Papá Noel, el árbol o el Belén, entra en esta dirección y envíanos tu vídeo para compartir en familia toda la magia y la ilusión de la Navidad. Mediaset. Más juntos que nunca.